Música Bueno, perdón por la espera y estamos esperando los micros que venían, bueno, ya llegaron. Acá somos tres personas, todos saben lo que está pasando en Bolivia, pero nos parecía que lo que se hace es muy poco, que debían hacer una conferencia de defensa con un llamamiento al mundo, a los hombres y mujeres del mundo, no a los gobiernos que ya sabemos lo que son, a la que hacen su voz porque lo que está pasando es demasiado grave y hay mucho silencio que es muy cómplice. Entonces, estos dos compañeros, Sebobio y Gutiérrez, han decidido acompañar esta conferencia con un montón de otros compañeros que también están acá, pero somos los que vamos a hablar. Así que ellos nos van a contar que es lo que está pasando, que sabemos que nosotros y a ver si podemos romper el silencio de la prensa. A ver si podemos traspasar las fronteras, yo sé que acá hay prensa que está permanentemente en ese trabajo, así que a esos compañeros que lo sé que hacen muy bien el trabajo, les digo gracias, en nombre de todos los bolivianos que están sugeridos. Muchas gracias, gracias por que están presentes en una situación tan difícil. Mi nombre es Daniel Segovia, soy el presidente del Consejo Nacional de Política Indígena. Nos hemos presentado juntamente a Víctor Gutiérrez, que es diputado en la Cámara de Diputados de Estados Polivianos y Senado de Bolivia, en el edificio de Comodoro Pí y hemos realizado la denuncia correspondiente de esa humanidad. Consideramos que estos crímenes que están sucediendo en Bolivia tienen que tener una voz y esa voz debía ser comunicada para que se rompa este cerco mediático de algunas corporaciones que manejan la prensa de todo este cono Sudamérica. Nosotros decidimos comunicarnos de una manera especial y nada más y nada menos que centrar que nuestro objeto dentro de la demanda específicamente determina de que tenemos muchos argentinos, muchos hermanos, muchos compañeros que no se conocen su paralelo. Muchos hermanos en el pueblo boliviano que están sufriendo y que desconocemos cuál es su paralelo. Se han hecho las denuncias correspondientes y para eso estamos acá, para comunicar que a partir de ahora existen dos demandas específicas del pueblo argentino y del pueblo boliviano por los crímenes de desamoramiento. Gracias por estar acá y para mayor detalle también vamos a estar para todos ampliando cualquier tipo de objeto que haya dentro de la presentación. Muy buenos días, yo soy el diputado Víctor Alonso Martínez Flores, diputado nacional, representante de la Cámara de Diputados de Bolivia. Muy agradecido acá por la hospitalidad de Madre de Plaza de Mayo, a la cabeza de un ícono de la Defensa de los Derechos Humanos del Mundo, como es Ede Pastor de Bonapí. Agradecido por el pueblo argentino que nos ha acogido. Nuestra presencia es obvia, explica porque hoy día en Bolivia ha sido interrumpido de manera cruita el proceso democrático que tenía ya vigente en el país. Estamos acá para denunciar ante el mundo que lo que ha habido en Bolivia es un golpe de Estado que se ha ido aplicando por fases, esto no nació ayer, ni amanecieron el lunes 21 de octubre para desconocer el orden constitucional. Esto obedecía a un plan previamente articulado y planificado hace ya mucho tiempo atrás, siguiendo la receta venezolana, aparentemente con éxito para los fascistas. Y estamos acá para denunciar ante el mundo lo que no podemos hacer de manera libre en Bolivia. Agradezco a un puñado de periodistas argentinos que se han hecho presentes en nuestra patria, no recuerdo el nombre de la red, pero ustedes los conocen mejor que yo. Y a mí me recuerda este pasaje, y trato a cuando yo era niño, vino una de las dictaduras más feroces como la fue del septenio mancerista, y yo reitero, o repito, era muy niño, y los bolivianos teníamos que enterrarnos de lo que pasaba en nuestro propio país a través de sintonizar una radio emisora, de ya sea de la Argentina, ya sea de la BBC de Londres. Y resulta que en estos días nos hemos enterado por los periodistas valientes y herólicos de la Argentina que le informaban a Bolivia qué es lo que estaba pasando frente a la complicidad de un gran número de medios de comunicación social que se llamaba Redes, ya sea de televisión, periódicos o rabios, que durante todo este tiempo han guardado un silencio cómplice, salvo algunas excepciones que siempre existen, pero de manera general, grandes medios poderosos que hoy dominan el mundo y que tienen sus tentáculos en Bolivia, obviamente, han guardado ese silencio cómplice. Y tuvimos los bolivianos hasta el día de hoy que enterraron de lo que pasa en nuestro país a través de la labor heroica de un puñado de periodistas argentinos que le vienen informando todavía qué sucede en Bolivia. Eso es lo más indignante que está sucediendo hoy día, en pleno siglo XXI, que hayamos retrocedido en el tiempo y estemos evocando a los dictadores de ayer, los sinosidas de hoy. Yo, esta mañana, junto a Daniel, hemos presentado una denuncia por crímenes de lesa humanidad para que estos se investiguen. Hay varios desaparecidos, más de 30 muertos, muchos perseguidos que ya se acercan a gambillar y no podemos vivir en la inseguridad en nombre de la democracia, entre comillas, en Bolivia. A eso se debe mi presencia, y hago conocer ante el mundo que lo que ha sucedido en Bolivia es algo que no tiene nombre. Puedo responder más adelante a las preguntas que ustedes vean por conveniente formular, en todo caso, de manera muy breve, decirles que en Bolivia lo que está ocurriendo es en lo propio. Y estamos acá para tratar de hacer conocer al mundo que hay violaciones, múltiples vejaciones, violaciones a todos los derechos y garantías constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado, en este caso del Estado de Bolivia. Muchas gracias. Aplausos porque hay un gobierno represor, asesino, torturador, violador, perseguidor, y esto no es un gobierno legal para llamar elecciones. No importa acá, si caen unos cuantos diputados reunidos para darle legalidad. Es una dictadura y una dictadura no tiene ni ética, ni moral, ni derecho de llamar elecciones. Hay que calmar todo lo que pasa, saber dónde están los que están desaparecidos, saber realmente cuántos muertos hay, porque hay más siempre, nosotros nos dicen menos, cuántos hay internados, cuántos graves, cuántos cadáveres quedaron tirados por ahí, cuánta gente está escondida, muerta de miedo, sin agua y sin nada. Y de acá, desde este lugar y por medio de los periodistas, queremos hacer un llamado a todos los pueblos latinoamericanos, a los pueblos, no a los gobiernos, que son cómplices con su silencio. El silencio es más cómplice que nada. Les pedimos que ayuden, que hagan conferencias, que denuncien. No importa que repitamos mil veces lo mismo, las más de 42 años que repetimos siempre lo mismo. Somos los pueblos son que tenemos que ayudar ante nosotros. Y hoy les toca a ellos y está Chile, y está Colombia, y están todos. Y bueno, mañana nos puede volver a pasar a nosotros. Porque no estamos libres de ellos. Ganamos, nosotros ganamos las elecciones, pero no hemos ganado la guerra. Así que ahora ustedes preguntan y luego les van a contestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!